Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Negev y se quedó a vivir a la ciudad de Gerar entre Cades y Sur. Estando allí decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Pero aquella noche Abimelec tuvo un sueño en el que Dios le dijo. Vas a morir porque la mujer que has tomado es casada, por eso no te dejé tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Después Abimelec llamó a Abraham y le dijo. Mira lo que nos has hecho. ¿En qué te hemos ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Pensé que en este lugar no tenían ningún respeto a Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana. Es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que en cada lugar en donde llegáramos dijera que yo era su hermano. Mira, ahí tienes mi país. Escoge el lugar que más te guste para vivir. Entonces Abimelec le devolvió a Abraham su esposa Sara.